Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn ¿Cómo fue el timpán? ¿Cómo fue usted? Recuerdo de seis años para acá mis papás una familia muy humilde, muy pobres recuerdo que mi mamá hacía pan para el sustento de la familia yo lo vendía, vendía naranjas, vendía refrescos vendía dulces mi mamá muy trabajadora trabajaba mucho sembrábamos maíz, frijol ¿Cómo pasó? ¿Cómo se hizo tan contacto con las dos? Bueno, de la edad de 15 años en adelante desde donde yo soy que es el municipio de Bairaguato yo me crié en un rancho que se llama La Tuna por allá hasta la fecha no hay fuentes de trabajo la manera de tener para comprar la comida para sobrevivir es sembrar amapola, marihuana y yo de esa edad comencé a cultivarla a cosecharla y venderla eso es lo que le puedo comentar ¿Cómo se salió de ahí? ¿Cómo se salió? ¿Cómo fue que creció todo? Yo de ahí de mi rancho comencé a salir a la edad de 18 años a Culiacán luego después a Guadalajara sin dejar de visitarme mi rancho y hasta la fecha porque mi mamá gracias a Dios todo ya vive ¿Cómo ha cambiado el tiempo ahora? Muy bien mis hijos mis hermanos mis sobrinos una convivencia muy normal muy bien ¿Y ahora que está libre dice usted por la presión por estar libre y por la presión que hay hacia usted de que lo busca bueno por estar libre por feliz porque este la libertad es muy bonita y la presión pues para mí es normal porque este tengo algunos años que he andado cuidándome ciertas ciudades y no no siento algo que me lastime mi salud ni 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 mi mente me siento bien ¿Usted qué dice que dicen que que las drogas destruyen a la humanidad y que debe de que es una tipo como esta que en cierta forma de la verdad destruir la humanidad ¿qué siente de eso? bueno bueno eso es una realidad que este que las drogas destruyen este desgraciadamente como le comento por donde yo me crié pues no había otra manera ni hay de sobrevivir y este pues no había otro camino como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir ¿Usted cree que está cierto que usted que no es no es falso porque el día que yo no exista este no va a mermar lo que es nada este el tráfico de drogas eso es falso cuando usted cuando usted no ha estado libre que haya pasado algún fe detenido ¿Usted vio que se bajara o que se viera esta actividad? pues para para lo que yo veo y sé es que todo es igual no ha mermado no ha subido y la violencia que incluye mucho a esta enfermedad ¿qué tiene la pues en parte pues es porque ya algunas personas ya crecen con problemas y y ya alguna envidia o alguna información que den en contra de la persona eso es lo que cría violencia ¿Usted se confía de violencia? no señor ¿Usted busca que no haya violencia o usted busca evitar la violencia como o solamente deja la violencia que no tiene recursos eso es pues yo lo que hago es defenderme nada más pero que yo ande buscando problemas jamás ¿Usted como ve que en la lesión de narcotráfico funciona en México qué es lo que pasa en México cómo ve el panorama de México bueno pues este el narcotráfico ya es una cultura que viene de de los antepasados y no nomás en México esto es a nivel mundial ¿Usted considera que que su actividad usted forma parte de un cáter que no señor para nada porque este la gente que se dedican a esta actividad pues no dependen de mí ¿Usted cómo ha visto el desarrollo de esta actividad de cuando usted empezó ahora? mucha diferencia ¿como en qué? ya que ahora hay muchas drogas y antes la que conocíamos nada más era la marihuana y la amapola ¿y la gente cuando la seriedad de la gente de de qué tiempo es la de ahora? mucha diferencia porque ya ahora este día con día van creciendo las poblaciones y este ya vemos mucha gente mucha diferencia de pensar ¿Usted cómo ve el futuro de esta actividad ¿cree que se acabe o que crezca? no no se acabará porque de día con día este hay más más personas y eso no se va a acabar nunca usted ¿usted cree que el terrorismo en el medio ambiente de alguna manera afecto y fluye sobre las cosas aquí en México no señor no influye para nada ¿Usted va a morir? espero que sea de muerte natural no 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 no